Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un capítulo más de retroceder, nunca rendirse jamás, casi digo cabritacraft, perdón por ese laxus brutus, pero bueno cabritas, vamos a jugar un search and destroy en el mapa de Infection, un mapa que me gusta bastante para este modo de juego, un poquito campero, pero vamos a ver cómo nos va cabritas, la verdad que es bastante complicado, bastante difícil poder jugar una partida en paz porque los enemigos se van muchas veces, los del equipo también se van y es un completamente relajo, pero vean ahí, mi M8 y la UMP, las tengo ya de diamantes como corresponde con el sello de la liga, increíble cabritas, increíble, así que vamos a ver, por aquí tiene que venirme uno, por aquí tiene que venirme uno seguro, vamos a esperar un poquito, parece que están en el medio, así que vamos a avanzar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, escucho, escucho, te había escuchado, hay otro, hay otro, hay otro compañero, bien plantada la bomba, vamos a ayudar a defender nosotros, ese va a ser nuestro labor, el día de hoy va a venir por aquí por la espalda, o por ahí me puede venir también, ahí está, muérete, muérete, perfecto, perfecto, muy bien picuritas, ok, ronda ganada cabritas, ronda ganada, bien picuritas, bien, 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 perfecto, perfecto, comenzamos fuerte, comenzamos fuerte, miren los compañeros cubriendo bastante bien, otra cosa que me molesta bastante es que hay gente que pues entra en modo liga y la verdad que no, no sé, no sabe jugar o, o le da igual perder, pero yo soy una persona que no me gusta perder, y si pierdo pues que pierda con honor, como pierden los hombres, carajo, dejando todo, así que vamos a dejar todo en esta partida, pero de momento comenzamos bien, mis compañeros están puestos las pilas, vamos a avanzar ahí, se ve fantástica el arma de diamante con ese pain shock que hice yo, está muy chingón la verdad, a ver, vamos a aguantar un poquito, tenemos que defender, solamente defender nuestras banderas, muchos errores comete la gente cuando les van a buscar como mi compañero que va adelante por mi izquierda, miren el que va a salir ahí, perdón, lo están esperando, uy, ese sniper, y va a atacar, va con todo mi compañero, va con todo, nosotros tenemos que cuidar nuestra bomba, nada más, tengo miedo que me vengan por la espalda, tengo miedo que me vengan por la espalda, pero tengo que curir la bomba, esa es mi misión, ok, es lo que yo tengo que hacer, no irles a buscar, pero de hecho, yo creo que no, no va a plantar por aquí, así que, no sé si irme para la bomba de A, o quedarme aquí, pero yo creo que voy a optar, a ver, vamos, 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 vamos para la bomba de A, yo creo que va a ir a plantar allá, porque en B, la tiene bastante complicado, mi compañero también está cerca a la bomba de B, vamos a ir nosotros por aquí, perfecto, esta MP me encanta, porque tiene bastantes balas, y eso que no la llevo con cargador ampliado, con cuidado va a estar plantando, aquí está, vamos, uh, Dios, casi se me escapa, eh, casi se me escapa, no lo había visto, por ahí vi una sombra, pero no pensé que era, miren ahí en la, esa sombrita ahí que se ve, se alcanza a divisar vagamente, pero ahí está, bien, 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 picuris, bien picuritas, vamos, comenzando fuerte, comenzando fuerte, tenemos que hacer las cosas bien, con tranquilidad, con paciencia, que todo sale, vamos, dos arriba, no me gusta perder, y recuerda mucha gente que tal vez no sabe, pero esto es modo arena, modo liga, modo competitivo de Call of Duty, no son partidas públicas, y aquí lo que interesa es ganar, no sacarte las rachas, ok, eso quiero dejar bien en claro, porque no, a mí no me interesa sacarme rachas, ni, ni demostrar de esa forma, vamos a aguantar, mi equipo no juega, cojan la bomba, tengo miedo que me vengan por aquí, vamos a cubrir el medio, pueden, aunque esta gente no, no, no es del estilo de que te rushean el mapa, no, esta gente espera, vamos a aguantar nosotros también con cautela, con paciencia, uno por aquí, a la mierda, bien, bien, perfecto, perfecto, como les decía, pues yo, yo no sé de los que dicen, ah, no, es que me saqué el tal rachas, y yo, no, a mí me interesa es ganar, yo creo que un buen jugador de Call of Duty gana sus partidas, más que las rachas, ok, y si das espectáculo, de paso, pues, completo, vamos, 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 está complicada la situación, por estar aquí hablando, tengo que ir por la bomba y tengo que plantarla, porque por lo visto, mi compañero no está jugando, así que tengo que, uy, uy, diosito lindo, sosteniendo ahí la bomba, por si acaso se caiga, estaba escondidito, tenemos ya nuestra actividad, camo, véngase, cogemos la bomba, la verdad que dura muy poquito esta habilidad, porque está bastante buena, también te hace completamente invisible, se alcanza a divisir vagamente, vamos a plantar, puta madre, miren si revisaba bien, miren, miren, me quedaba dos segundos, dos segundos más, y le mataba, ay, dos segundos más tenía que haber aguantado ahí, miren, dos segundos más tenía que aguantar ahí, y yo le mataba, porque yo estaba cuidando, defendiendo esa zona, estaba apuntando y me fui a plantar, ahí cometí un error grave, siempre tienes que esperarte un poquito, cubrir bien tus zonas para asegurar la bomba, no es cuestión de plantar como loco tampoco, pero bueno, nos ponemos dos a uno cabritas, se pone esto interesante, uno de nuestro equipo no está jugando prácticamente, somos tres contra cuatro, así que las cosas se ponen duras, vamos a aguantar aquí nosotros, tenemos que defender nuestra bomba, aquí siempre sale uno, vamos a ver, ahí está compañero, perfecto, vamos a cuidar, con cabeza cabritas, no quiero perder, no quiero perder, la verdad que he perdido bastantes partidas, ya soy como rango número cinco ahorita, creo cuatro, y he perdido bastantes partidas, ya estuviera por el rango diez yo creo, diez, once, si no se hubieran salido mis compañeros, están en la bomba de B, vamos a ayudar, le mataron a mi compañero en la bomba de B, sí, está en B, venga, venga, vamos, vamos con todo, vamos con todo, ¡uy Dios! Dos, 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 vamos, ¡sí! ¡sí señor! Buena Picuris, esa es, bien esa doble para definir la ronda, carajo, tres a uno nos ponemos, ahí con decisión, con huevos, con, con, con elegancia, con, con, con toda la actitud, fuimos y lo conseguí, ¿eh? Estaban dos que, ¡ay Dios! Pero sí, 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 me, como que dije, lo dudé por un principio, dije, me voy, no, pero tenía que asegurar la baja y aseguramos también la ronda, con valentía, esa es la palabra, vamos, venga, voy a coger yo la bomba, tres a uno, tres a uno, y no, sigue sin jugar mi compañero, vamos a avanzar, me gusta plantar en la bomba de B porque me queda más cerca, aquí tengo que tener mucho cuidado, ¡ay papá lindo, te vi! Es que la M81 es una de las mejores armas, me encanta, me encanta, destroza esa arma, está mi compañero por el medio, así que yo voy a plantar, cúbreme compañero, no mueran, vamos, 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 cubre, 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 cubre la espalda, con cuidado, perfecto, venga, vamos, nosotros vamos a cubrir nuestra espalda, perfecto, bien compañeros, muy bien, cuatro a uno, no nos estamos complicando para nada, me gusta que mis compañeros, al menos los otros dos que están jugando, pues me están ayudando, y eso es importante, en un team que te ayudan, ay mira, tú por el medio te venía, eso es importante, que tu equipo, pues tu team te ayude, es fundamental en Call of Duty y más en el modo arena, cuatro a uno, cabritas, vamos en cabeza, me gusta esta partida porque estamos jugando bien, yo creo que estamos teniendo un buen desempeño, haciendo bajas decisivas, ganando rondas decisivas, plantando cuando tenemos que plantar, tengo que tener cuidado aquí, aquí acuérdense, siempre sale uno aquí, siempre, bien, a la mierda, bien, perfecto, tengo mis rachas, vamos a asegurar, vamos a asegurar, voy a ver, donde lanzo mis rachas, yo creo que por aquí mismo, nunca he controlado este, como era, que se llamaba el, este dron, bueno, no me acuerdo, el cazador, el cazador de Black Ops 2, aquí, nunca lo he manejado, es la primera vez que lanzo, vamos a ver si encuentro a alguien por aquí, sería algo bueno, es un poquito complicado manejar eso, espero no chocarme, tranquilo, vamos a virar aquí, madre, que fail, no maté a nadie, a nadie, 4 a 1, bien compañeros, pero los compañeros están pilas, eso es lo que me gusta, estamos 3 contra 4, pero los otros dos meten ficha, meten huevos, entonces eso hace que el equipo, el team salga adelante y nos ponemos 5 a 1, paliza que les estamos dando al otro equipo, me gusta, la verdad me gusta un poquito más las partidas cuando son, como decirles, un poquito más sufridas, no sé, que hay un poco más de emoción, no sé, pero me gustan a mí cuando son así, que vamos muy empates, bueno, 1, 2 a 2, 3 a 3, así, o venga, tenemos que asegurar, porque uno de nuestro equipo parece que ya va a jugar, sí, parece o no parece, sigue ahí, no se mueve, no lo sé, por aquí tenemos que cuidar nosotros, está arriba, va a saltar, mi espalda, sabía yo, perfecto, pero me parece que hay otro, a la mierda, a la mierda, no, no, pícuris, no, miren, a lo que disparé me escuchó y me vio, oh dios, no es el que no estaba jugando, 5 a 2 cabritas, pero qué error el mío, tenía que haberme apuntando al otro lado, no tenía que haberme quedado, porque yo pensé que habían 2, pero bueno, fue mi error, 5 a 2 cabritas, no pasa nada, esto es retroceder, nunca rendirse jamás, 5 a 2 nos ponemos, no pasa nada, tenemos que asegurarnos que da solamente una ronda, el otro equipo no es que sean, hay que aclarar, tampoco son muy buenos, pero lo bueno es que se compenetran bien, son compactos y no se han salido, más que todo, no, que es importante cuando la gente no se sale, venga, 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 vamos a aguantar aquí un poquito, ya tengo mi habilidad cargada, también tengo el RXX de este, por eso es que por aquí ya no vienen, les dio miedo y dijeron, no, pues yo voy a botar el carrito, a ver si logro matar a alguien por aquí, miren ahí, en el segundo piso, sí, pero va a estar complicado, vamos a ver, vamos a ver si le mato en el segundo piso, al camperillo este de aquí, despacio, ah no, miren, acá hay otro, vamos, 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 sí señor, 25 puntitos, y tengo miedo a mi espalda, eh, tengo miedo a mi espalda, a la mierda, como la fallo esa, por cambiar de arma, ese es mi maldito defecto, si no es porque cambio de arma, es que, eh, muchas veces me pongo a recargar sin necesidad de, de hacerlo, pero bueno, vamos a ver mi compañero como lo hace, vamos a ver si cerramos ya esta partida, estamos 5 a 2, que es solamente un enemigo, que es este, perfecto, sí señores, este ha sido un capítulo más de retroceder, nunca rendirse jamás, modo competitivo, modo arena del Black Ops 3, aquí dándole con todo en Serra Chan Destroyed, este mapa que me gusta, es uno de mis favoritos, la verdad que sin complicaciones este capítulo, pero me gustó por mi desempeño, yo creo que sí lo voy a subir, pero nada más cabritas, hasta aquí el live del día de hoy, no se olviden de dejar su like si les gustó el video, dejarme algún tipo de comentario aquí abajo, en la caja de comentarios, y eso es todo por el día de hoy, miren que en primer lugar mi 425 puntos, no está nada mal, y pues bueno, eso sería todo, les mando un fuerte abrazo para todos ustedes, Camer del Mundo Quiz, y mucho hasta la próxima, adiós. Chau.